Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FBTV Antes de darle la bienvenida a mi invitada en esta parte del programa, tengo que compartir con ustedes Una información que me llega de la cuenta Twitter del periodista Castro Ocando Y dice que agentes federales detuvieron en Miami a tres agentes del SEBIN que espiaban a opositores en esta ciudad Uno de ellos tenía unos pasajes para ir a Nueva York, le decomisaron celulares con fotos de eventos de la organización VPEX Que es la asociación de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, entre otras agrupaciones de venezolanos Los tres ya fueron deportados, esto si no lo dice el SEBIN, el SEBIN si de verdad que eso si no lo dice Como decía yo en el bloque anterior, con este cambio de directores del SEBIN estamos cambiando un esbirro por otro Amigos lo dijimos la semana pasada, lo orgullosos que nos sentimos de la mujer venezolana Y decíamos que un buen ejemplo de esa valentía de la mujer venezolana, de ese arrojo, de esa firmeza de nuestras mujeres Es María Corina Machado y ella es mi invitada a esta hora en el programa La tienen ustedes ya en pantalla de FBTV Y lo decíamos con la boca grande, con el corazón lleno de orgullo Porque vimos como fue atacada Pero después, ese mismo día, vimos como dijo A pesar de todo nos vemos en la churuata Y la churuata estaba a reventar porque la gente perdió el miedo Esa fue mi conclusión Pero dejemos que sea la propia María Corina quien nos lo diga Muy buenos días, para mí es un placer recibirte nuevamente en el programa María Corina Carlos, agradecida te estoy yo y todos los venezolanos, tus compatriotas aquí Como te has convertido en una voz que proyecta al mundo No solamente el horror de la narcotiranía Sino el valor, la dignidad, la fuerza, la organización Las ganas de luchar y de reconstruir el país que hay Como lo ha ocurrido la semana pasada, el miércoles allá en Upata Mira, ¿qué te puedo decir? ¿Por dónde arranco? Mucha gente me alertó, me advirtió que no fuéramos a Upata Upata es el epicentro de la mafia en Venezuela Como sabemos, allí están las actividades de extracción ilegal Y tráfico de oro, de coltán, de diamantes Es un territorio inmenso que ha sido progresivamente controlado No solamente por estas bandas criminales En el pranato que allí se ha instalado sacando el oro y haciendo enormes fortunas Sino que ahora está siendo penetrado desde hace ya varios años, como hemos advertido Por la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC Eso es guerra de nadie, Carlos Allí están asesinando venezolanos todos los días Algunos tenemos noticias, se denuncian y otros no Y es como te digo, es territorio de la mafia Y me decían gente, ¿cómo vas a ir para allá? Porque ese es un territorio que ni el ejército formalmente cuida y ejerce la soberanía Y mi respuesta es, si este régimen y el ejército han permitido que se entregar territorio venezolano al crimen organizado Nosotros no podemos Nosotros no podemos simplemente olvidarnos de una sola persona, de un solo venezolano que esté viviendo en estas zonas Por el contrario, hay que ir y decirle a cada venezolano, a cada familia Que no están solos, que hay que hablar duro, que hay que organizarse para protegerse en la base Y que el mundo finalmente entienda lo que está ocurriendo en el país Que no se trata de una dictadura más, sino un régimen criminal Por eso fuimos, y a mí me emocionó enormemente encontrarme cientos, cientos de venezolanos, como tú relatas Allí en la calle Vargas de Upata, caminamos muchas cuadras Se nos sumaban viejitos, niños, comerciantes, amas de casa Bueno, hasta que llegamos a la Plaza Bolívar, donde nos estaban esperando unas 80 personas Armadas y violentas, como nunca yo había visto, Carlos Como nunca había visto Mujeres y hombres que, sin mediar palabra, comenzaron a pegarnos con tubos, con piedras, con palos Lanzando huevos, o sea, pateando a la gente A nuestro equipo, los jóvenes y los muchachos de los medios Les arrebataron sus cámaras A un periodista local, Luis César, lo lanzaron contra el piso Lo patearon Algunos de nuestros coordinadores de 20 les pegaron por la cabeza Estaban sangrando Fue una cosa brutal Y yo no tengo duda alguna No solo que estaba la alcaldesa Que también es una delincuente involucrada Pero que estos son órdenes directamente desde Miraflores Sí, sí, no hay duda ninguna María Corina, días antes Lo había reafirmado Y lo había alertado el presidente Pastrana El presidente Pastrana y el régimen de Venezuela Quiere matar Quiere eliminar físicamente A María Corina Machado Ahora María Corina Sí, celebramos que la gente perdió el miedo Y a pesar de ese evento que nos acabas de detallar La gente te acompañó en la churuata Pero ahora resulta que hay movimientos en el SEBIN Ya sabemos lo que pasó con el concejal Albán Yo estuve conversando la semana pasada En una conversación muy emotiva con mi amigo Lorenza Le Y relataba lo que estaba pasando dentro del SEBIN Y ahora digo ¿A qué punto estamos llegando? Yo oigo lo que pasó en España ayer Donde el Congreso Español le pide a Pedro Sánchez Que se una la demanda de la Corte Penal Internacional Las gestiones del presidente Duque Te lo resumo, pero no me gustan las preguntas largas La comunidad internacional está lista Y adentro María Corina y su gente está lista ¿Qué más falta María Corina? Sí, yo creo que me encanta que utilices esa palabra, ese adentro sí Venezuela está lista y fuerte La comunidad internacional está fuerte, cohesionada y lista Y honestamente yo creo que el país finalmente y la comunidad internacional Entre mi boca a la medida que este régimen está más débil Y cada día está más débil También cada día es más cruel Y no podemos hablar de fórmulas mágicas O decir que esto es sencillo o fácil No lo es, Carlos Por el propio punto de partida, premisa de partida O sea, este régimen es una estructura criminal Ni siquiera una dictadura Al frente hay un grupo de individuos que son psicópatas Por lo tanto ellos no entienden de razones No les importa que los más del 90% del país los detesten No les importa que se mueran los niños porque no hay oxígeno en los hospitales Porque no hay comida o se nos desplomen los viejitos en las colas Para cobrar pensiones de hambre No solo no les importa que eso es lo que ellos han buscado Han buscado que millones de venezolanos huyan por nuestras fronteras Eso es lo que quieren Entonces este es un momento en el cual hay que tener mucha, mucha conciencia De que aquí hay una estrategia inteligente Que hay que cumplir de manera disciplinada Que implica la aplicación de toda la fuerza adentro y afuera De los venezolanos civiles y militares De la policía internacional De los mercados En los términos que tú lo has descrito La comunidad internacional fijando una posición cada vez más firme Pero una cosa igualmente importante No podemos permitir ninguna maniobra Ninguna operación oscura Que le baje presión Que sea una válvula de escape Como han hecho en el pasado Cada vez que sienten que las presiones crecen Para llevar a Maduro a ese punto de quiebre Donde le resulta más costoso quedarse Y donde puede darse una verdadera negociación para su salida Aparecen agentes de la tiranía Externos como el señor Zapatero Y algunos internos que le hacen el juego Y que hace que esa presión baje Llámese a través de farsas electorales O de falsos diálogos Y eso está ocurriendo en este momento Y frente a eso tenemos que estar todos muy conscientes Así que allá voy María Corina En aras de aprovechar el tiempo Hago una breve pausa Y al regreso Quiero que me digas ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando? ¿Quién se está poniendo a sentarse en una mesa Preparando un diálogo Que sabemos que no va a llevar a ningún lado Más que darle oxígeno al gobierno? Vamos a analizar eso Porque sí Cuando uno lee el último noticias El último noticias Comienza como a dictar líneas Sectores de la oposición Estarían proclives al diálogo Etcétera, etcétera Al regreso con María Corina Machado Que es nuestra invitada En esta parte del programa No se vayan Esta es la mañana más informativa de la televisión La mañana de EVTV Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!